Aromas, texturas, colores y sabores nos permiten entrar a un nuevo mundo fantástico dominado por los sentidos. Un universo infinito donde la ciencia se amalgama con el mito. Desde la mitología antigua el drama del amor se cuenta con palabras y esta cocina alquimista busca encarnarla con nuestros sentidos. Afrodita, diosa del amor, la lujuria, la belleza, la sexualidad, nos permite unir lo divino y lo terrenal a través del amor, la cocina y la ciencia. Ella, nacida de dioses y en el mar, de una divinidad incomparable, deseada por todos los mortales y los inmortales. Es la diosa surgida de la espuma. Fue entregada en matrimonio a Esfesto, pero la fialdad del dios del fuego acabó por repugnar a la diosa. Ella se alejó hasta entrar en el círculo de Ares, el dios de la guerra. La infidelidad de Afrodita con Ares se ocultó de todos los dioses del Olimpo, pero hubo uno que corrió al taller de su esposo y reveló el engaño a Helios, el dios del sol. Esfesto esperó a que Ares y Afrodita estén juntos para sorprenderlos y atraparlos. Frente a todos los dioses los dejó desnudos, entrelazados, para humillarlos y que nadie olvide la traición de su esposa. Efesto cayó sobre la ardida llama de la venganza. Afrodita, avergonzada, suplicó a su esposo que la liberara, prometió terminar con Ares y Efesto, ablandado por las súplicas de su amada esposa, decidió retirar la red y terminar con el dolor al que había sometido a los amantes. Buenas tardes, nosotros somos el grupo de cocina molecular de la Universidad Nacional de Quilmes. Este grupo está constituido por alumnos, investigadores y docentes de la carrera de Ingeniería de Alimentos, que está totalmente convencida que la ciencia no debe quedarse en los laboratorios, sino que tenemos que abrir nuestras puertas y mostrarles lo que nosotros hacemos. Ellos son Diana, Carolina, Mariano, Mauro, Guido, Fernando, Noelia, Ramiro y tenemos dos nuevos integrantes que son Mariano y Javi. Estos integrantes pertenecen al grupo de producción televisiva de la Universidad Nacional de Quilmes y son el fiel exponente de que este grupo está creciendo porque antes filmábamos con los celulares y ahora tenemos camarógrafos especializados. Nosotros, en nuestros laboratorios, utilizamos los alimentos como elemento para compartir, para invitarlos a ustedes a ensayar y a experimentar. ¿Qué podemos hacer con los alimentos? Podemos hacer cocina molecular. La cocina molecular trata de investigar y de aplicar la tecnología, reacciones físicas, reacciones químicas que producen cambios cuando nosotros mezclamos los ingredientes. Esta tecnología puede ser procesos de gelificación, procesos de espumado y criotécnicas. Todos estos procesos nos permiten obtener distintos productos, productos con resultados, digamos, un poco mágicos también, que nos permiten jugar con los sentidos, con los aromas y con las texturas. Y para jugar con los aromas, con las texturas y con los sentidos, se nos ocurrió presentarles a ustedes mixología molecular basada en la mitología griega. Como ustedes bien vieron en nuestro video, vamos a empezar a hablar del mito de Afrodita. Y para empezar el mito de Afrodita, vamos a empezar a hablar del surgimiento de esta diosa, del amor y la lujuria. Para esto vamos a presentarles nuestro primer trago, que es la espuma de Afrodita. ¿Nos cuentan un poco, chicos, cómo organizaron el trago? Bueno, antes que nada, gracias a todos por acercarse. Básicamente, acá vamos a hacer una espuma que es de piña colada. Esta espuma se hace con este sifón que se puede ver acá. Ahí se ve. Se utilizan unas cargas que tienen óxido nitroso. Esto se va a dispersar en una fase continua, que en este caso es la piña colada. Vamos a meter el óxido nitroso y va a formar la espuma. Rápidamente se va a formar. Se forma dentro de este sifón. Esto se da vuelta. Ahí se escucha igual como entra el óxido nitroso. Y se bate. Ahí está ingresando el gas dentro de la piña colada. Guido, si querés, contale. Bien. Bien. Ahora, por otro lado, para comenzar con nuestro trago, vamos a poner en una copa un poco de Blue Curacao con jugo. Y ahora por encima vamos a poner la espuma. Siempre batir un poco más. Nunca estaba más. Para representar a Afrodita en este caso. Vamos. La espuma representa Afrodita. La espuma representa Afrodita. Y como verán ustedes, lo que nosotros logramos con esta técnica es cambiar la textura de la piña colada usando un hidrocoloide que es el lago Mazantan. Bueno. Para cambiar un poquito también las temperaturas, más allá de la textura, también vamos a jugar un poco con lo que son las temperaturas. Vamos a usar el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido se encuentra, ebuye a menos 196 grados. Se encuentra líquido si uno lo mantiene presurizado. Y una vez que toca la temperatura ambiente y la presión ambiental, van a ver cómo ebuye. Esto es el humo que vamos a representar ahora. Él le va a poner un poco encima el trago. Ahora les voy a mostrar cómo ebuye. Siempre utilizando guantes de seguridad. Bueno, vamos a colocar ahora un poco nuestro trago para generar el cambio de temperatura. Vamos a colocar un poco más de crema por encima. Y así tenemos nuestro primer trago, la espuma de Afrodita. Como podrán ver ustedes, en este primer trago lo que nosotros hicimos es jugar con las texturas y con las temperaturas. En las barras laterales tenemos a los chicos que están trabajando muy arduamente, porque están preparando pequeñas muestras para que ustedes puedan degustar. Lo que nosotros vamos haciendo en la barra central, las barras laterales los van presentando en pequeñas versiones. Si seguimos avanzando con el relato mitológico, no podemos dejar de pensar en Ares. Ustedes saben que Ares era el amante de Afrodita, el dios que representaba la guerra, de quien ella se enamoró. En este trago vamos a jugar también con las texturas. Los chicos me dijeron que iban a ser una especie de microcápsulas o de esferas, que cuando llegaban a la boca explotaban y liberaban sabores y aromas. Estos sabores y aromas se amalgamaban con el trago final. ¿Cómo van a lograr esto, chicos? ¿Qué van a utilizar? ¿Qué técnicas van a usar? Bueno, les voy contando yo mientras el compañero va a ir buscando. Acá lo que vamos a hacer, vamos a hacer todas unas esferitas chiquititas que se hacen con una técnica que se denomina esferificación directa. Esto tiene en cuenta dos factores. Hay que utilizar lactato de calcio y alginato de sodio. Acá lo que tenemos es una pulpa de frutilla con alginato de sodio en una cierta concentración. Y lo que vamos a hacer es verterlo de a gotas en una solución que tiene el lactato de calcio. Esto va a formar una esfera muy chiquitita, tipo el caviar. O sea, ya han visto cómo queda el caviar. Y Guido lo va a hacer con un dispositivo que tenemos nosotros para agilizar tiempo, porque si no son muchas esferitas las que hay que hacer. Quizás como una hora, quizás con una pipeta. Entonces, Guido va a usar eso que contale que es. Bien. Vamos a optar en este dispositivo que se llama Caviar Box, que tiene muchos piquitos para hacer un montón de esferitas a la vez. Entonces, colocamos nuestra mezcla aquí. Bueno, lo que hacemos es tomar un poco con la jeringa. Y luego, esto lo vertemos en este baño. Bueno. Tuvimos un problemita, parece. Bueno, ¿cómo quedan las esferas, Mauro? Bueno, básicamente, acá no ha pasado porque después de un tiempito, puede ser que gelifiquen. Estuvimos un tiempo ahí atrás. Entonces, a veces se ponen duras y no sale por él. Bueno, cosas que pasan. Pero acá tenemos una ya preparada. Siempre trajimos todo ya preparado por si las dudas. Bien, mientras yo, por otro lado, voy a hacer un aire de limón. Para el aire de limón, vamos a tomar un poco de almíbar. Vamos a colocar un poco de jugo de limón exprimido. Y lo vamos a mezclar con lecitina de soja. La lecitina de soja acá va a formar una espuma. Vieron que antes hicimos esa espuma que era de piña colada. Es una espuma bastante estable. Ahí la fase continua es la piña colada. Gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es un aire. Es una espuma, pero es un poquito más ligera. Queda parecido a una espuma de la cerveza. Lo que se va a hacer es un aire de limón. El trago va a constar de un poco de sidra. Estas esferitas, que son de pulpa de frutilla, que van a flotar un poco en el trago. Y vamos a poner un aire de limón por encima. Ahora lo voy a preparar. Por eso no voy a hablar cuando mando mi micrófono. Pero básicamente son tres fases que estamos jugando con tres texturas distintas. Líquido, espuma y esferas sólidas. Acá están las esferitas. Las vertemos ahí. En este trago los chicos también van a aplicarle una técnica de espumado. A diferencia de la técnica anterior, esta espuma es diferente. Esta espuma se denomina aire. ¿Por qué, Guido? ¿Qué diferencia hay? Bien, la diferencia con la espuma anterior es que en esta lo que atrapa, lo que se atrapa no es óxido nitroso como en el caso del sifón, sino que es el mismo aire. Y además es más liviana. Es más líquida, digamos. Como pueden ver. Más espumosa, como diríamos. Pero también es más estable que la de un champagne, por ejemplo, o algo por el estilo. Tenemos presentado entonces nuestro segundo trago. Nuestro segundo trago se denomina anillos de Ares. Parece que Ares era un poco complicado. Y como ustedes vieron, esto es laboratorio en vivo. Y a veces en el laboratorio pasan estas cosas. Esto no significa que sea un error, sino que nosotros, como decimos los científicos, un poco para justificarnos. Los errores o los resultados negativos también son resultados. Entonces, siguiendo con nuestro tercer trago, los chicos dicen que ellos tienen trucos mágicos, que con sus materiales de laboratorio pueden lograr también obtener cosas mágicas y pueden obtener... Me dijeron que iban a traer el sol en una copa. Yo mucho no les creo, después de que no les salieron las eferitas. Mucho no me convence, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Este te prometo que sale. A ver. Rompemos todo. Bueno, Mauro, sos el encargado. Confío en vos. A vos sí te va a salir. Te tengo más fe. Bueno, este es el tercero. Estamos yendo medio a las apuradas, porque no hay mucho tiempo tampoco. Vamos a hacer en total cinco tragos. Este es el tercero. Que acá, vieron que las eferitas, como dijimos, era una pulpa de frutilla con lactato de calcio. Sé que es medio largo y acá se puede llegar a perder, pero bueno, yo se lo tengo que explicar. Las eferitas se hacían con pulpa de frutilla y alginato y lo tirábamos en una solución que tenía lactato de calcio. En este caso, la esferificación es inversa. Vamos a representar el sol, que acá dijeron, con una esferita amarilla que se va a poner dentro de un bitter. Lo que se hace acá es jugo de naranja, como se puede ver, con lactato de calcio. Ven que ahora lo tenemos al revés, se invierte en los roles. Y lo vamos a tirar en una solución con alginato de sodio. El alginato de sodio es un poquito más espeso, si ven que el agua, por eso uno se da cuenta a veces, porque si no, uno lo puede pasar en agua y no sale la esfera. Pero ahí se nota por la textura del alginato de sodio. Si no sale la esfera, van a pasar los camarógrafos a hacer las técnicas. No, no sale, sale. Si yo les muestro acá, ven que es completamente líquido. Cuando uno lo pasa al alginato de sodio, interactúan el lactato y el alginato, formando la esfera de adentro para afuera. La importancia de esto es que cuando uno se lo pone en la boca, explota y adentro es todo líquido. Se forma toda la esfera alrededor y adentro te queda completamente líquido. Esa es la técnica de esferificación inversa. Hay que dejarlo un tiempito acá en el alginato para que se logre formar. Después sí o sí hay que lavarlo con agua, porque cuando uno prueba el alginato de sodio es muy astringente, tiene un gusto medio agrio. Es de grado alimenticio, no se preocupen. Pero sí o sí hay que lavar las esferas antes de ponerlas en el trago. Ahí les muestro cómo sale la esfera. Vieron que era líquido y ahora lo vamos a pasar ya hecha a la esfera. Bien, ahora Mauro entonces va a sacar la esfera. La va a simplemente pasar por un baño de agua, simplemente para quitar algún excedente. Y ya vamos a tener nuestra esfera. Nuestro sol en este caso. Si pueden ver, está formadita la esfera. Acá tenemos la otra, ya formada. Esta la lleva. Bueno, mientras yo voy a seguir preparando el trago. Acá tenemos nuestro bitter, lo vamos a colocar en la copa. Vamos a poner nuestro sol dentro. Y ahora, no sé. La verdad, Lido, ese trago, la verdad, no me está convenciendo. No me hace acordar el sol. Helios era el dios del sol. Iba a sentenciar al engaño de Afrodita con Ares. Y me parece que eso el sol no se parece demasiado. Le falta algo al sol, ¿no? Como que unos rayos, un poco de fuego, digamos. El sol no es solo una esfera redonda que está quieta, sino que está todo el tiempo haciendo erupciones, ¿no? ¿Cómo lo vas a representar? Bueno, a ver, supongo que probemos poniendo un poco de rom alrededor. Una buena capa. Esta es una pipeta pastel. La utilizamos mucho en los laboratorios para gotear. También sirve para hacer las esferitas. ¿Y qué vas a hacer con el rom? ¿Para qué es? Ahora vas a ver. ¿Ansioso? Algo va a salir. Bueno. Bueno, se asarmó. El que lo pruebe, no maneja esta casa. Así que vamos a probar. Tipo soplete. Ahí va. Y vamos a tirar. Me estás convenciendo, Guido, pero no lo veo a felicidad. Muy bien, Guido, te teníamos fe. Muy bien. Ahora limpia la mesada porque hay que seguir, ¿no? Ahora, después pasan a limpiar los chicos. Sí, tengan en cuenta que todo este enchastre lo hizo él, ¿no? Yo no hice nada hasta ahora del enchastre. No saben lo que es esto acá atrás. Guido se reivindicó, parece. A ver. Entonces vamos a continuar con nuestros últimos tragos. Entonces, en el último trago, nosotros nos parecía importante contarles que cuando Helios encuentra a Afrodita y a Ares engañándolo, le cuenta a Efesto y Efesto decide vengarse. Efesto lo que hace es atrapar a los amantes en una red. Y para esto vamos a representar a Afrodita y a Ares. Entonces, las barras laterales de los chicos que están trabajando arduamente para conseguir todas las muestritas para que ustedes prueben, nos van a entregar a Afrodita. Este zafamos, no tenemos que hacer todos nosotros. Sí. Por fin ha salido en el web. Acá nos van a ayudar nuestros compañeros, que pobre. Claro, porque acá vamos la cara a nosotros nomás. Cuando sale algo mal, capaz que allá está pasando de todo. El trabajo duro lo están haciendo ellos, que están preparando un montón de tragos. Yo estaba diciendo otra cosa. Sí. Yo estaba diciendo todo lo contrario. Carolina nos va a entregar a Afrodita, a la diosa de la espuma. Y los chicos de la otra barra nos van a entregar a Ares, representado por los círculos. Y Mauro va a cumplir el papel de Efesto. Claramente todos sabemos por qué. Hasta yo me pierdo la historia. No estaba muy agraciado. Entonces, bueno, quiso vengarse y realizó esta red. Les cuento un poquito. Esto es otra vez una espuma, es como una crema, que es lo que está representando. Es Afrodita. Hasta yo me pierdo, ya me lo tuve que aprender en memoria, todos los nombres. Este vendría a ser Ares, es como un círculo que está hecho de pulpa de frutilla. También es una esferificación inversa, como habíamos hecho antes. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a poner dentro de esta red, entre comillas. Es un desecador de laboratorio. Esto se utiliza en el laboratorio para secar muestras. Vamos a poner a Ares encima de Afrodita. Vamos a representar a los amantes. Sí, serían los amantes, supuestamente. Y esto vendría a ser como una red donde Efesto los encerró en la mitología para hacerlos pasar vergüenza porque lo estaban engañando. Entonces, lo encerró y los quería hacer pasar vergüenza y que la gente se ría de ellos. Si quieren, ríanse. Medio raro, pero bueno. Ahí vamos. Y Efesto lo vamos a representar con un humo. Esto es para jugar un poquito con lo que es el sabor y el aroma. Esto tiene un sabor, ya que es una crema y una esfera de frutilla. Pero le vamos a dar un aroma distinto, ya que el aroma llega al cerebro más rápido y vamos a jugar con la diferencia entre lo que es el aroma y el sabor. ¿Qué tenés ahí, Guido? Bueno, acá lo que tenemos es una pistola de humo. Lo que se hace es que se ponen pequeñas maderitas encima. En este caso le ponemos una esencia también, la embuimos. En este caso una esencia de vainilla. Las esencias vienen en estos frasquitos muy chiquititos porque con solo una gotita ya logran el aroma deseado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a prenderlo, un poquito de fuego para generar el humo. Claro, eso va tomando el oxígeno y vamos a ir tirando el humo. No se va a sentir desde allá, pero tiene un olorcito bastante fuerte, a frutilla. Esto se va a ir llenando acá adentro. Ahí va. ¿Ven cómo sale ahí? Este trago lo podemos, tenemos varias versiones, ya que cambiando solamente con los aromas, las esencias que usamos, podemos obtener diferentes resultados. Bueno, 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 ya está. ¿Ya estamos? Parece caruso. Bueno, esto lo dejamos un ratito para que el aroma se vaya impregnando adentro del alimento. Si se escucha. Y ahora, esto lo dejamos, nada, 10 segundos y ahora lo vamos a sacar. Esto es más que nada visual, para que lo vean un poquito también, esto vendría a ser la red. Sacamos ahí. Si pudiesen oler, se siente bastante el olor. Es como un ahumado de frutilla, una cosa medio rara. Ahora después si se acercan van a olerlo bien. Bueno, parece que los chicos algo de magia podían lograr con sus elementos de laboratorio. Estamos ya llegando al final de esta actividad. Antes de contarles un poco cómo es el último trago, quiero agradecer a los chicos porque trabajan diariamente, trabajan sin ninguna retribución. Nosotros pertenecemos a la universidad pública. La universidad pública nos brinda los medios para que nosotros podamos hacer estas actividades. Y nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar con los chicos de UNTV, que también tienen los recursos para que nosotros podamos lograr este tipo de divulgación. El último trago, Afrodita le pide a Efesto perdón. Y Efesto, envuelto por la belleza de Afrodita, decide perdonarla. En nuestro último trago que nosotros denominamos Redención y Perdón, vamos a hacer, a jugar nuevamente con las temperaturas y vamos a hacer un trago con dos versiones. Vamos a hacer una versión para que los chicos puedan degustar con pulpa de frutilla y jugo de naranja. Y una versión para festejar esta actividad con champagne y jugo de frutilla. Vamos a tomar pulpa de frutilla. Esto es importante, de vuelta, mal, los dos, hay que usar guantes. Ahora nos vamos a poner los guantes porque vamos a trabajar con nitrógeno. Bien. ¿Guantes? Lo que logra el nitrógeno líquido es producir un enfriamiento muy rápido. Al producir un enfriamiento muy rápido, se forman cristales muy chiquititos y evita que se rompan las estructuras celulares. Esto que hace que el producto final que nosotros obtenemos pueda mantener el aroma y el sabor original. Esto es diferente a cuando con nosotros congelamos a una temperatura de refrigerador porque los cristales se forman más lentamente y entonces se corre peligro de que se rompan las estructuras. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Están abriendo el champagne acá abajo? Estoy dándome vuelta porque me va a dar el... ¿Descorchamos para el final o...? Están descorchando. Bravo. Aplaudanlo así se siente bien. Pobrecita. Grande, Guido. Bien, ¿eh? Bueno. Entonces, vamos a colocar una parte de champagne. Esto más o menos a ojo es mitad y mitad. Lo pueden hacer más fuerte si quieren, lo pueden hacer más tranquilo. Es como un heladito que queda. Cuando lo hagan en sus casas, tengan cuidado de usar guantes. Es un poco difícil de conseguir el nitrógeno, pero si lo buscan, como nosotros, en algún lugar pueden conseguirlo. Se usa mucho para hacer helados. Bien. Entonces, vamos a colocar el nitrógeno y lo vamos a batir un poco para ayudar a que se incorpore y se forme más rápido nuestro último trago. Este tarda un poquitito. Por eso fuimos a la sapurá. No sé si vieron, estábamos yendo a la chapa. Este tarda un poquitito porque hay que ir sacándole, hay bastante, y hay que ir sacándole constantemente el calor al alimento para que se pueda ir enfriando. Bien. Lo que hace entonces es enfriar tan rápidamente a la pulpa y al champagne que va a mantener mucho los gustos, los sabores, el aroma, todo. Y vamos a terminar obteniendo una especie de helado. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que huye a menos 196 grados? Así que está, si uno lo toca, es totalmente frío. Y esto puede provocar ya sea quemaduras por frío, que son igual o más graves que una quemadura por calor. Y también, si uno está muy cerca, vieron que en la atmósfera hay 21% de nitrógeno y 79% de oxígeno. O sea, nosotros estamos en constante contacto con lo que es el nitrógeno, es inerte, no es que tiene ningún, no nos hace nada mal al organismo, pero lo que sí consume el oxígeno en la atmósfera cuando uno lo pone y puede provocar asfixia. Por eso no hay que hacerlo ni muy cerca. No sé si algún día van a trabajar con nitrógeno, yo se los cuento por la duda. Pero bueno, puede producir asfixia. Si se nos ahoga, Guido, estaría bueno también. Bueno, parece que ya lo tenemos, ¿eh? Mientras los chicos van a servir las copitas para degustar, yo les quería pedir que cuando nos acerquemos con las bandejas, nosotros tenemos tragos para todos. Y nada, espero que hayan disfrutado de esta actividad y quería agradecerles la atención de todos ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. La cocina molecular es molecular, chicos, no crean que hay toneladas de todo esto. Pasanme una cucharita. ¿Ven que queda como una, nada, en 30 segundos se hace una textura tipo helado, aunque no es helado, cuando uno lo pruebe es más cremoso, vieron que el helado es medio cristalizado. Esto es más cremoso y eso le da, quizás mantiene un poquito más el sabor original y la textura original de... Y hasta se le siente un poco el gas todavía, uno cuando lo come queda un poco atrapado el gas y también lo siente. Esto básicamente se puede realizar con muchas cosas, también se ha hecho helado de Fernet, helado de Campari, no sé si al que le gusta tomar... Hemos probado bastante y sí, experimentamos con el de Campari y salió muy rico. También mojito. También hacemos mix de frutas distintos con arandano y demás. Absolutamente todo. Bueno, nuevamente les agradecemos mucho por haber venido, fue rápido el tema porque estábamos medio a las apuradas. Y bueno, esperemos que los que puedan probar que les guste y nada, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.